Diga señores que comienza la fiesta y ha llegado el calvo toluku Hola chicos que tal como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mis vacaciones Holidays Va a ser un vídeo muy familiar sin ningún tipo de guión vamos sin filtros y a escape libre a ver que tal queda Aquí vamos a ver los entresijos y secretos de las vacaciones de papizorro Cuando se da vacaciones que créeme mírame a los ojos llevaba mucho tiempo sin darme vacaciones De hecho antes de esas vacaciones justo el día antes grabé con estepa para tener contenido para la vuelta No me estoy quejando pero créeme llevaba mucho tiempo sin vacaciones Y como este septiembre chicos vamos a ir al 100% porque va a empezar mi carrera como guldureta Pues digamos que necesitaba un poco de desconexión para conexión Desenchufar para enchufar reiniciar para que vaya todo bien Y misión cumplida desconexión comiditas buenas pero no hemos ganado peso estamos bastante desgrasados Vosotros sabéis que mi coach me dijo te quiero desgrasado deslesionado y reiniciándote un poco Me quiere coger con el organismo receptivo y esa misión se cumplió Sin más dilación ahora sí os empiezo a contar un poco mis vacaciones Para estas vacaciones pude disfrutar de la compañía de mi amiga Zorrete en el fondo a la izquierda el que nunca se entera el que va a poner igualmente Están liados Mi amiga Atenea Sí me fui de vacaciones con ella con mi amiga Da igual lo que me esfuerce el que quiera pensar mal lo pensará Igualmente yo ya he cumplido Me fui de vacaciones con mi amiga cuatro días tres noches a Javia que está cerquita de Alicante ¿Por qué? Porque tiene buen clima y porque tiene unas calas que a mí me encantan Y queríamos conquistar dichas calas De hecho todos los días fuimos a una cala distinta De hecho todos los días fue una aventura distinta De hecho todos los días fue una leyenda distinta Me calmo Conquistamos prácticamente todas las calas Nos llegan a dar más días y conquistamos lo que es la costa esta del Mediterráneo A mí chicos otra cosa no Pero tú a mí me das calas, sol y comida Y yo realmente en ese mismo momento poco más Reservamos unos bungalows en primera línea de playa De la playa ¿Cómo se llamaba? Pau, soy malísimo a los nombres Puede ser que se llamaba El Arenal Playa que no fuimos Fui yo un rato un día que ella estaba ¿Qué estaba haciendo ella? Creo que se quedó dormida Ella un día cayó muñeco y yo estaba en plan así Digo tampoco la va a despertar ¿no? Y me fui a la playa yo solo Voy de vacaciones acompañado y voy solo Puede ser Los dos juntos a esa playa no fuimos ¿Por qué? Porque nos íbamos a las calas Los bungalows eran un alojamiento tipo chill, tipo zen Teníamos fuera como una especie de terrenito Un poco falso, un poco de hierba artificial Teníamos la típica mesita blanca con sus sillas Y bueno, pues ahí digamos que cenábamos y desayunábamos Sí, porque comer normalmente comíamos en las calas El buffet libre de Babi Jorro Tenemos chicos huevos a la plancha Kéfir, zumito Proteína de sabor Natillas, proe, a tope Código Jorro Tenemos quesito, jamón Estos son cereales, ¿no? Como un sandwich de cereales Arándanos, fresas Y café Y mirad que día más bueno hace Los bungalows eran muy tranquilos Y tenían una piscinita con unas hamacas Una piscina con agua de mar Sí, porque abrí los ojos Yo del norte, un poco ingenuo Abrí los ojos y dije Pues va a ser que sí, es agua de mar Aquí en el norte, las piscinas Tienes la fiesta del cloro Pero digamos que no es agua del mar Y prefiero el cloro, ¿eh? Chicos, es cultureta Mírala, pura redondeces Cuidado, ¿eh? Pura cultureta Además es que tienes buen torso, ¿eh? Sí, la arriba Para que la música esta No vas a atar, ¡copi! Hostia, ya ves El copyright, tú Visión aquí de youtuber Culturiza, pero sin música Cultureta T A ver, chicos Para tener estos bíceos Lo único que hay que hacer Es haber metido en pulanía Es bíceps Robar mucho cobre Esa es la clave Os voy a enseñar mi cuarto Voy a aprovechar ahora Que todavía no me he tumbado Bastante cookie Tenemos aquí La cocina Este es el cuarto de Atenea, aquí Castigada Que tiene su mochila Esto es sofá cama Televisión Aire Luego tenemos esta terracita Que está muy bien Jardín Un poco fake Pero jardín Y aquí para comer Cenar Desayunar Maravilloso Hola Atenea, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Venimos de la piscina Y lo bueno es que la playa La tenemos Justo allá Nada Yo creo que son Un minuto y medio andando Dos minutos La primera cala Que visitamos Es una cala Que se llama Portichol Que podríamos decir Que es la más mediática Y concurrida Tiene así bastante forma De playa Un poco de piedras La típica playa De faquires Pero tenía forma De playa Bastante extensa Para lo que son Esas calas Entonces pues estaban 40.000 sombrillas Ahí esperando Son las típicas calas Chicos Que si queréis ir Y queréis aparcar Relativamente cerca Tenéis que madrugar Si os levantáis Como nosotros A eso de las 10 de la mañana Te pones a desayunar Coges el coche Y vas Te presentas a las 12 Pues tienes que aparcar Un poco lejos Está bien El parking este Está de puta madre La verdad Tan cerquita del bungalow A la sombra Y nos vamos chicos Mira como están mirando Esos chicos de arriba Nunca he visto en Youtube Esos te conocen Y están flipando Cuando han visto Lo de la cámara Yo grabo así Para afuera también Que yo soy muy feo Y nada Este es nuestro sitio Aquí Mira, mira Estamos aquí Bungalows el Arenal Bueno es Bungalows Este cristal está para limpiar ¿El cristal este? Sí Es que es el sol Es el sol ¿Qué te parece el cristal más sucio? Claro, claro Venga chicos Nos vemos En la calita Chao, chao Como buena gente fit Vamos a andar un poco Porque está petadísimo Y hemos aparcado como Casi a dos kilómetros De la cala Lo bueno que cuesta abajo Hola Tener ¿Qué tal? No te estoy sacando Parece que voy suelo Luego va a ser cuesta arriba Pero bueno Cuidado con el coche Somos fitness Ahora os enseñamos las calas Que de verdad Que esto es súper bonito Establecemos chicos El campamento base Aquí Con esta brava dama Estas vistas Y un día espectacular Aquí bastante solitos Para que no roben la mochila Nosotros no nos estresábamos No nos poníamos el despertador Había que descansar Bien Descansar Comer Y desconectar Luego si eso Andamos Y compensamos Pero si quieres coger Y llevar el coche hasta el final Para andar relativamente poco Porque no eres digno De la comunidad fitness Ponte el despertador a las 5 Porque allí Allí va Los guiris no duermen Los guiris están diseñados Para coger siempre Los buenos sitios en la playa Un guiri en su nacimiento Está reprogramado ya Para o madrugar mucho O directamente Pasar la noche ahí Porque vayas A la hora que vayas Siempre hay un guiri Con la sombrilla y puesta La cosa es que a mí Lo personal Me suda todos los bajos Lo que es andar Porque yo señores Soy un ex militar Retirado Y otra cosa no Pero andar He andado De hecho cuando aparcábamos arriba Y veíamos que quedaban Como 4 kilómetros Para la cala Atenea ponía cara de De aterrada Y yo le decía Es un paseo esto eh Es cuesta abajo Y ella bueno Luego hay que subir De momento cuesta abajo Vive el presente Chicos Ayer estuvimos en la cala Por Pichol Hoy toca la cala Granabellas Y está petadísima Y hemos tenido que aparcar Como a 4 kilómetros De la cala Así que vamos a bajar La comida Por anticipado ¿No? Hostia Esta mujer decía Que era mucho Es mucho Pero va aquí Con un ex militar Y ha dicho Eso es un paseo tú Eso es para bajar un poco Aquí el desayuno Cuidado Pero sí La verdad que está Bastante lejos A ver lo bueno Que ahora es cuesta abajo Pero después Se la cuesta arriba Y bueno Básicamente estamos Aquí Para que veáis Que nos mentimos Estamos bastante Bastante lejos Va a intimidar Así que bueno Nos hemos echado Mucha crema Que es importante La calva la llevo Blanquita ahí De la cantidad De crema que he echado Y bueno Pues venga Al lío Además el propósito De unas buenas vacaciones Es no tener que andar Pendiente de la dieta Y comer lo que te apetezca Lo que te pida el cuerpo Donus Porque siempre pide Donus La cosa es esa La gracia de unas vacaciones Es no privarse Entonces estas caminatas Compensaban las comidas Posteriores O anteriores O ininterrumpidas Yo hice la estrategia De pasamos de 5 comidas A 3 comidas Y voy a comer Lo que me pida el cuerpo Ando mucho Y mi coax Se me calma De hecho le pasé Un check Abdomen Y le dije Coax Bien eh Hemos aprobado Mi coax No te me pongas gordo Por favor eh Coax Hemos aprobado Estoy chicos Muy ilusionado Con muchas ganas De comenzar esta nueva etapa Como cultureta Y ya falta muy poco Para el primer capítulo Chicos Que esto Esto despega ya eh La cala de portichol Para mi no es la más bonita Pero está bastante bien El agua De estas calas Es muy transparente Se ve bastante bien Y digamos que bucear Es una delicia Llevé la camarita esta Sumergible Y digamos que os traigo aquí Unas tomas Como por ejemplo Eh Un pulpo Yo iba buceando Y dije Un pulpo Que por cierto Estos animales Tienen cara De mala hostia Que igual estaba el tío De puta madre Y estaba teniendo El mejor día de su vida Pero yo le estaba viendo Y digo No le está haciendo Ni puta gracia Esta grabación eh Yo soy de respeto A los animales Y cuando le vi así Un poco molesto Dije Vamos a dejar al bicho en paz Que se estaba poniendo Un poco nervioso Y además los pulpos estos Te deben echar tinta En los ojos Como los aliens Nosotros dentro De la propia cala Teníamos la parte Mediática y concurrida Y luego si andabas Un poco por los costados Y subías ciertos riscos Un poco escarpados Que cortaban como cuchillas Pues digamos Que tenías acceso A sitios Pues bastante mejores La gente es de Pum Llegan y sombrilla La gente no es muy de andar A más andes Mejores sitios Y sobre todo Más solo Chicos A falta de dron Tenemos a Papi Torro Subiendo un risco Contigo no hablo Hablo con el sordete Te digo Que a falta de dron Me subo un risco Y la dejo ahí Nos montamos el campamento En sitios muy bonitos Y bueno Pues echamos el rato ahí ¿Qué te va a contar? ¿Qué se suele hacer En estos casos? Echa el rato Nadas un poco Buceas Haces hambre Y te vas a comer Fuimos a comer Allí en Portichol Una paella No soy de hacer malas reseñas ¿Vale? Pero Si te da toda la curiosidad Del mundo Te invito A que busques Restaurante Portichol Y busques reseñas Yo no he puesto ninguna Pero Si ves las reseñas de ese sitio Yo no les quiero hacer malas policías No voy a decir su nombre Pero Es que nunca me ha pasado algo así Yo soy una persona Que en mi puta vida He hecho una reseña Negativa En mi puta vida Os lo digo de verdad Y tengo mucha paciencia Y más de vacaciones Que estas para pasarlo bien Pero En ese sitio Se comía bien Las vistas espectaculares El precio Bien Porque Para ser donde era Bien Pero Pero el problema Era el trato No os cuento más Si os da curiosidad Buscad las reseñas Y a echar el rato Tuve un pequeño accidente Con las rocas Porque Papizorro Es bastante intrépido Y Papizorro Digamos Que le gusta Curtir sus pies Y donde todo el mundo Va con las típicas Que se llaman escarpines ¿No? Las típicas zapatillas Esas de agua Pues yo voy Rao Yo voy A pelo Consecuencias De ser Un chorrito Salvaje Y claro Esto conlleva Unos riesgos Que asumo perfectamente Porque estoy muy orgulloso De la dureza De mis pies Me hice un poco De daño Pues con las rocas Me hice un poco De sangre No pasa nada Al día siguiente Visitamos otra cala Que se llama Granadella Que yo en lo personal Me parece Más bonita Lo que pasa Que el agua Estaba un poco agitada La mar estaba Un poco enfadada La mar Tenía mal día Chicos Tenemos en España Cosas muy bonitas Mira que pasa Fíjate La cosa La cosa estaba Un poco complicada Y de la que te despistabas Te empujaba Contra las piedras Y bucear Poco Porque no se veía tanto Esa cala Es bastante más Bonita Y volvimos a repetir El modus operandi Del día anterior Y buscamos un sitio Poco concurrido Un sitio Donde había Que escalar un poco La mar Delante nuestro Los problemas En casa Y completamente Desconectando Para conectar Y tuvimos suerte Porque en el tiempo Daban como lluvias Pero dije A mi mis vacaciones No me la jodéis No en mis vacaciones Le dije al tiempo Y resulta que Hizo bueno Atenea me estaba Todo el rato Enseñando el tiempo Y me dijo Va a hacer malo Y va a llover Y le dije No en mis vacaciones Dato importante Estuvimos cuatro días Y tres noches juntos Y no hemos discutido Ni una vez Y esto es bastante raro Todo el mundo sabe Que de vacaciones Se discute mucho Sobre todo en pareja Nosotros fuimos Modo amigos Pero igualmente Había riesgo Ninguna discusión Modo zen Activadísimo ¿Te da asco Que beba de tu vaso? No Por si coge un poquito de agua Que va para nada No soy escrupuloso Yo normalmente No Yo creo que tampoco Solo soy escrupuloso Y la gente que fuma Te lo juro Yo no fumo Porque yo llego a percibir Lo que queda ahí Los restos Te lo juro Yo no podía estar Tampoco con alguien Que fumara La verdad Pues no me gusta el olor Cachimbas sí Cachimbas es diferente Además besar a alguien que fuma Es como súper desagradable Sí Tabaco sí Y además Cachimbas es como más social Ya Y no deja ese olor Claro Es raro Que alguien esté ahí fumando 5 o 7 cachimbas al día Ya tiene que estar en un nivel Bien de gustarle las cachimbas ¿Y si tomas esteroides? No Pero eso no deja olor ¿No? Bueno Huele un poco más el sudor Sí Huele más fuerte ellos Los que toman A ver Yo personalmente Ahora mismo En este momento De mi vida Te diría que no Claro También me da miedo decir que no Porque igual dentro de 5 años Acabo con un culturista Y me va a venir medio YouTube A decirme Tú dijiste Y entonces sacará en este clip Y dirá Tú dijiste que nunca estarías Con un culturista A ver Me pasa a mí con las operadas Es algo que no me gusta Pero si claro Conozco a la persona adecuada Pues lo voy a hacer ¿No? Claro A eso me refiero A lo mejor conozco a alguien Que digo Guau es el amor de mi vida Es una persona tal Y es culturista Y se chuza Bueno pues igual te digo Pues si no hay otra Pero no es una cosa Que me llame la atención O sea no De hecho Tú sabes con quién estoy yo Y no es un chaval Que sea Que tenga un físico De culturista Con un chaval normal Y si estás enamorada De tu pareja De repente te dice Cariño quiero empezar a utilizar Yo intentaría Convencerle de todas las maneras De que no lo hiciera ¿Y si lo hace? Le pondría el típico de O las chuches o yo Tendría que saber No Yo nunca le haría eso A nadie con nada O sea Eso está mal Tendría que saber Por qué lo hace En plan Lo hace porque va a competir En por ejemplo Tiene pensado Ibar una carrera De culturista Tal Porque en ese caso Aún lo entendería más Sabes en plan Bueno pues entiendo Que para competir con gente Que tal Tú también tienes que usar Ahí lo entendería un poco más Pero me haría gracia Bueno ¿Qué tal? Las vacaciones ¿Has descansado? He descansado Descargado pilas Muy relajada A ver Hemos descansado Es curioso Más mentalmente Sí Descanso mental Porque físicamente Nos hemos movido mucho Nos hemos parado En las calas Mucha cuesta para arriba Mucha cuesta para abajo Porque era muy difícil De aparcar Porque tú eres muy todoterreno Me gusta Me gusta la acción ¿Tú vas a tope? O sea Si yo quiero ir a un sitio No me gusta Buscar la excusa Aunque esté Yo qué sé Sitio más escarpado Por ahí Súper complicado de llegar Me encanta De verdad Yo he de decir Que cuando hemos llegado A la cala de la granadilla Y te he dicho Además Hemos llegado Después de como 4 kilómetros Andando al sol Y según llegamos Te digo Vamos a ir a la roca aquella Y tú me dices Hombre Pero podemos empezar por aquí Como la gente normal Y luego ya vamos Claro Porque yo O sea Es que este señor Yo flipo Después de no sé cuántos kilómetros De cuesta para arriba Cuesta para abajo Con el sol ahí Pegando en toda la cabeza 40 grados Andando Que yo he hecho más pierna Que vamos Que mis sesiones de pierna Sí, sí Ya bajo Exhausta Deseando tomar un trago de agua Sin antes Siquiera Coger un respiro De aire fresco Y tomar agua Y decir Voy a disfrutar Que ya hemos llegado Que ya se ha acabado Esta tortura De subir y bajar Por la montaña Ya estabas tú diciendo Bueno, ahora vamos para allá Pero si subimos esa roca Y no sé qué Y yo pensando Espera, espera, espera Respira un poco Es que no me doy cuenta Inhala Y exacto No me doy cuenta Y yo digo Hostia Espera Vamos a quedarnos aquí Un poquito primero Y tú en plan No, no Vamos ahí Y yo Vale, luego vamos Pero vamos primero A quedarnos aquí Y he cedido Pero a los dos minutos Te he dicho Vamos No, pero me ha parecido bien Porque yo ahí ya me había relajado un poco O sea, ya estaba en plan de Bueno, ya ha habido una pausa Ya te había refrescado Claro Y yo lo que quería Era como relajar un poco La caminata que habíamos hecho En vez de Bajar de la caminata Todo sudar Que yo tenía por aquí Estaba sudando la gota gorda Se me resbalaba hasta el bañador De lo que estaba sudando Y coger Y irnos corriendo Subirnos para las rocas A escalar A los resbalos Y te digo Espera, espera Pero tú vas a tope ¿Y qué tal? ¿Qué cara te ha gustado más? ¿La primera o la segunda? Buah, es que la primera Era la del portichol ¿No? La primera estaba súper bien Lo que pasa que eso Tenía como unas rocas Que cortaban bastante Y tú que como estás loquísimo Tú ibas descalzo Que yo no sé cómo has podido ir descalzo Porque ahí iba todo el mundo Con escarpines de esos O sea, íbamos muy poco preparados Y yo iba con chanclas Que tenía que estar haciendo así Como una garra Para que no se me saliera la chancla O sea Pero ha estado gracioso Chanclas rosas Chanclas rositas Muy cucaía Al menos no nos hemos quemado No Bueno, yo estoy un poco roja Pero es un rojo bueno Es un rojo que no Ya No se ha pasado Es un rojo comunista Entonces, ¿qué? Con ganas de volver a la rutina Y ¿Qué es lo importante de las vacaciones? Desconectar para conectar En plan, para volver con fuerzas Ya La verdad que vuelves con las pilas recargadas Aunque, bueno Hay gente que vuelve como con Depresión post-vacacional Hay gente que vuelve divorciada Yo voy a ser de esas Ahora la gente va a pensar que No En modo amigo no hemos discutido ni una vez No, tú y yo no Por eso Tienes que probar las vacaciones en pareja No, si dentro de poco las voy a probar Pero espero que Vacaciones en pareja se discute mucho Porque muchas veces las parejas Comparten a lo mejor Ocho horas del día juntos Por tema de trabajo y tal Y las vacaciones estas 24 A ver Yo sí que sí Pero que no Que no es una estadística inventada O sea que de verdad Que las vacaciones de pareja se discute mucho Pues no me asustes cabrón Yo No Yo estoy con ilusión Pero si hay alguna bronquilla Pues yo De verdad Que es muy típico Pues yo te juro Que lo estuve hablando con Con este Y Él tampoco se ha ido nunca de vacaciones Con ninguna novia Ni nada Entonces claro Los dos nos pensamos Claro Que irnos de vacaciones Va a ser en plan Súper buen rollo Todo el rato Súper felicidad En plan Guau Nos vamos tal Como que Va a ser No sé Todos los días Súper bien Ya No me gustaría llevarme la hostia La verdad A lo mejor te sorprendo Igual vuelvo a las vacaciones Y te digo Pues mira No hemos tenido ninguna discusión Ni nada A ver si vais a volver Tres También puede pasar Las vacaciones Espero que no Hola Buenas Ese es el El fenómeno No sé Ah Y tú igual te ha gustado más Porque te lo he preguntado antes Y creo que no me has contestado De las calas Yo me lo paso Buah Es que no sé Que habla tiene su encanto Es que me va a saber más loco Pero la patada que hemos hecho Lo pongo como Como que suma A mí al final también me ha gustado En el día Me ha parecido divertido Ha sido un amor obvio Ha sido un modo aventura y tal Ha habido un momento Que llevábamos buen ritmo Ha habido un momento Que nos hemos puesto ahí Que yo he dicho Oye pues no está mal Sentía las piernas Y me gustaba Y además Íbamos viendo casas tan guapas Que yo me estaba motivando Porque a mí me encantan las casas Hombre O sea es lo único que me motiva Quiero decir Los coches no me gustan Las motos no me gustan Pero las casas bonitas Con buenas vistas Además empiezo a hacer Como mi idea De decir Mira pues Lo que te decía Joder te sacas el desayuno Con esas vistas Un cafecito A mí es que eso es lo que me encanta Y todas esas casas Que yo creo que del millón de euros No bajan ninguna Eran como súper Eso es otro nivel Ya Pero me motiva Te lo juro Que seguramente no llegue a eso Oigan Que no hay que limitarse Pero seguramente no llegue a eso Pero me motiva Me dan muchas ganas De seguir mejorando Hombre Ojalá lleves La verdad Nunca se sabe Y yo estaré ahí Para que me invites A tu piscina ¿Te imaginas Que llego yo antes Y te invito yo A mi piscina Oigan Ahí en Javia Te acuerdas De esta casa Que vimos hace años Pues ahora es mi casa Pero es que Tienen que secadísimas Ya Mucho guiri Propietario Los guiris También digo Que para vivir ahí Tan lejos De De la ciudad En sí No pero yo creo Que ahí La gente lo utiliza De vacaciones Sí claro Es que encima Es que encima Claro Tienen dinero de bien Porque tienen esa Para las vacaciones Y la norma Claro Y la norma No creo que sea Un cuchitri Tener esa de vacaciones Y ya tener la otra Normal ya me parece Otro nivel O sea ya es Ya O la tienen La tienen Ya Y Si tuvieses que Describir En una palabra Como este fin de semana Y tal ¿Qué palabra Te vendría a la cabeza? Transparencia Transparencia Porque Tú y yo Éramos amigos Éramos Ya nos amamos amigos Pero claro En otros contextos Entonces ahora Pues creo que Ya te conozco más Yo también Entonces Por eso creo que Transparencia Es la palabra O profundidad O No sé Y además pega Con el tema De las calas Porque el agua Es transparente Está profundo Y tal Pero es que es cierto O sea Realmente tú conoces A las personas A ver Nunca llegas a conocer Bien a una persona Pero sí que La conoces más Obviamente Con ese tipo de experiencias La convivencia Ya es La prueba de fuego Pero entonces Tenía esa duda Totalmente Me gusta Y no Y una chica tranquila Al contrario De lo que se cree La mayoría Conmigo no es tranquila A ver También creo que Yo también te genero Pa Yo creo Sí A ver Es que también Es muy difícil No ser tranquilo Contigo Bueno Habrá mucha gente Que piense Al contrario Pero Es que tú Al contrario De lo que parece En YouTube También eres muy tranquilo O sea En YouTube A veces eres muy cañero Y a lo mejor La gente se cree Que el que siempre estás Pero no Realmente Si pasa de todo ¿Verdad? Si lo he dicho Muchas veces La gente no me cree La gente se piensa Que a mí me encanta Lo que es todo el día La polémica La agresca No, no, no El 90% del tiempo Eres muy zen Y el 10% restante Eres cañero Pero en el sentido De vamos para allá Vamos para acá Claro Activo Sí Activo Sí, sí, sí Es que al final La gente Se hace como una idea Preconcebida De lo que eres En función De lo que muestras Normal Pero es que Tú si ves un vídeo Se nota que está editado Se nota que la persona Está forzando Por crear un show Muchas veces Hay guiones Sí Otro tipo de vídeos No sé si tú Harás guiones Pero por ejemplo En tus vídeos Se encajaría Al típico guión Para organizarme Por eso No, y porque a lo mejor Tienes que hablar de ciertos estudios Ciertas cosas Que no lo puedes memorizar Muy complicado Son vídeos con guión y todo Entonces guión, edición Igual lo has repetido dos veces Y luego la gente Luego la gente ve el vídeo Y piensa que te conoce A ver Y no Pues eso me pasa a mí Que muchas veces La gente Que piensa que me encanta El chisme Y es como Se me olvidan las cosas Cuando me cuentan las cosas De que no presto atención Sí, se te olvidan un montón Me cuentan cosas De terceras personas Y... Hombre, yo te he contado Cosas importantes Y se te han olvidado Pero vamos Y ya Pero cabrón Si te lo conté hace una semana ¿En serio? Yo en ese sentido Yo en ese sentido La gente que me conoce Que son mis amigos Y tal Tienen que tener paciencia conmigo Porque es algo que me pasa Y no lo puedo controlar O sea No es que no seas importante para mí Sino que Me cuesta mucho Que detengan algunas cosas Ya Yo desde que me di cuenta Que te pasaba eso Cuando te voy a contar algo Que a lo mejor ya te he contado Pero no sé si tú te acuerdas o no Lo que hago es empezar a contártelo Y si veo que pones cara de sorprendido Digo vale, no se acuerda Pues se lo vuelvo a contar Y si veo que Me terminas de contar Es en plan Sí Y luego te pasó no sé qué Y digo vale Se acuerda que se lo he contado Haces bien Haces bien A lo mejor Dorete de mi corazón Te estás preguntando ¿Salisteis de fiesta? De vacaciones Alicante Fiesta, ¿no? Pues no Ni nos lo planteamos Ni ninguno de los dos Lo propuso Porque estábamos tan cansados Que llegábamos como a las 8 de la tarde Al bungaló Nos dábamos una ducha Cenábamos Y cerrábamos sesión Súper pronto, ¿eh? Como, yo qué sé A las 11, 11 y media Cerrábamos sesión Somos unos viejovenes Puede ser Pero cerrábamos sesión Bien a gusto Y créeme que yo No eche en falta La fiesta, ¿eh? Que la fiesta está muy bien Pa' ti, zorrete Sal de fiesta A mí déjame Cerrando sesión Cuando bajábamos Andando hacia las calas Podíamos observar La cantidad De casas De lujo que había Y que nos hacía sentir Bastante pobres Y es que lo peor de todo Es que También Mayoritariamente Eran de los guiris Los guiris Madrugan mucho Y tienen dinero, ¿eh? Esos cabrones Íbamos andando por ahí, chicos Y se nos ponían los dientes largos Porque unas piscinas Unas vistas Unas casitas Con sus hamacas Yo visualizaba Vivir ahí Y decir Me levanto con el cafecito Estas vistas Desayuno Zuma naranja Tostadas La piscinita Un bañito Y a la cala Algún día, chicos Somos soñadores Algún día Seguimos aquí Picando en la mina Mira, 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 mira Qué pasada Qué pasada Me encanta este sitio Está bastante azul el mar, ¿eh? Atenea ¿Qué? Está bastante azul el mar Está más azul que el cielo Mira, mira, mira Qué bonito, chicos Puro cuadriceps Puro isquio Chicos Mi próxima casa Cago en la puta Con vistas al mar Pero mirad Las casas que hay allí Qué auténtica barbaridad Chicos Tenemos nuevo objetivo, ¿eh? Hay que hacer muchos vídeos Cago en la puta Chicos, cuando llegáis Cuando queráis Llegamos a los que tenemos Suscriptores de YouTube Mira, mira, mira Se lo estaba diciendo, chicos Esta es la bonita La buena Está costando llegar, ¿eh? Estamos aquí Y sudor y lágrimas, ¿eh? Pero merecerá la pena, chicos Y a los que viven ahí De verdad, ¿eh? ¿Qué os pasa? Vale, ya, ¿no? Repartan un poco aquí el dinero, ¿o qué? Chicos Por favor Sigan luchando Pero todos nos merecemos Una casa de esas, ¿eh? Y si no Lo guirís A tomar por culo, ¿verdad? Y bueno, chicos Poco más que contar Porque fueron unas vacaciones Express El año que viene Espero mejorarlas Y por lo menos Que sean más días E internacionales Que es que nunca Nunca cojo avión, ¿eh? A mí el avión parece Que me da un poco de miedo, ¿eh? Algún día os contaré No, de serio Parece que me da un poco de miedo, ¿eh? A mí no de volar Lo voy a coger Barcos Chicos Espero que os haya gustado muchísimo Las vacaciones de Papi Zorro Nos vemos en la misa Que estoy preparando cositas Bastante interesantes Muchas gracias por apoyar A Papi Zorro Y antes de iros, chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo De los malvados Vinchad aquí Bueno, chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau Chau